Leandro es un... Es un cazador, es un oportunista, igual que Liberto. Ya vino mi ex a recoger a mis hijos. ¿Ha habido alguna noticia de mi papá? No. Y no entiendo por qué seguimos aquí. Sol fue una fisura. ¿Y el lunar qué? Sol es un lunar. Vámonos. Ya ni las brejas. Tú y mi papá son igual de insensibles. ¿Cuándo acompañaron a mi mamá a una de sus consultas? ¿O cuándo se preocuparon por ella? Nunca, ¿verdad? Tú eres un desobligado. Pero mi papá es su esposo. Y él tuvo que haber estado con mi mamá. Y nunca lo acompañó. ¿Sabes qué lo acompañó? Yo. Yo estuve con mi mamá todo el tiempo. Susana. Con todo respeto, me gustaría decirte algo. Como una madre que tiene una hija de tu edad. ¿Puedo? No sé si te das cuenta. Pero en tus palabras hay un resentimiento enorme contra tu papá. Inmerecido o no. Lo que importa es que aquí la persona que sale más lastimada con ese resentimiento eres tú. Cada quien es libre de decidir cómo quiere resolver sus problemas. Pero te aseguro que si te liberas de ese rencor, te vas a quitar un enorme peso de encima en tu vida. Ahora, le agradezco su consejo, señora. Gracias. Ya tomamos la muestra de lunar. Ya pueden pasar a ver al paciente. Ah, gracias. Bueno, vayan y me los saludan. El señor también quiere verla a usted, señora cardenal. Ay, Enrique. Pues, ¿cómo dejó que ese dolor de espalda avanzara? Si le dolía, debió haber ido a checarse. Porque a su edad no debe dejar pasar esas cosas. No, ¿me está diciendo ruco? Doña Amanda tiene razón. Y para colmo yo soy igual de decidioso que tú, caray. La única que se preocupaba por ella misma era mi mami. Y vean, a pesar de ser tan precavida, se nos fue. La debimos haber procurado más. En especial tu papá. Ya lo sé, Susana. Yo les recomendaría que se calmaran, que dejaran los reproches para otro momento. Es que no puedo calmarme, señora. Porque estoy segura que con otro tratamiento mi mamá hubiera vivido más. Ay, ya, deja de pensar en el hubiera, por favor. Y tú, papá, deja de fingir. Cuando bien sabes que tengo toda la razón. Franco, estuviste incómodo. ¿Por qué? Estuviste muy raro. No, bueno, perdón por armar la cena. O sea, creí que te iba a dar gusto. No, no es eso. Franco, yo creí que era mejor que de una vez rompieras el hielo con Joel para lo del emprendimiento. Tal vez vuelven a ser amigos. ¿Quién te escribe estas horas? Mis papás. Puros mensajes de amor intensos. A primera hora del día y a última de la noche. De plano, no cambian. Pues qué bueno que te quieran tanto porque está clarísimo que a mí nunca me van a aceptar. Ay, no, obvio sí, no digas eso. Es cuestión de tiempo para que vean lo maravilloso que eres. ¿Cómo lo van a ver si se la viven evitándome? Ay, ya, no seas sangrón, ya. ¿Otra vez mis suegros? No, es Joel. Acaba de subir una foto de los cuatro. Y dice que es alegra de encontrarse con su mejor amigo. Mira. Para ti fue mucho más fácil escudarte en el trabajo que enfrentar la realidad de ver que mi mamá se estaba consumiendo, papá. De veras, Susana, yo pienso que no es momento para tratar hacia tu papá, para reclamos. Debes tranquilizarte. Yo le agradezco su preocupación y su apoyo. Pero este es un asunto familiar. Lo entiendo. Los dejo. Cuídese mucho, Enrique. Amanda. Qué mal te viste corriendo, Amanda. Fíjate que no. Se fue porque ella sí tiene sentido común. Justo. Lo que a ti te faltó con mi mamá, papá. Bueno, ya estuvo. No sé qué ganas reclamándome todo esto. Llevo años cargando esta culpa y no sé si algún día pueda llegar a dejar de sentirla. Pero ahora, por mucho que me lo merezca, lo que más me duele es tu resentimiento, hija. Sí, hermana, ya estuvo. Perdóname, papá. Yo creo que ya hablé demasiado. Señor Ortega, el médico me dijo que mañana podrá irse a su casa. Gracias. Es el celular de Julieta. Estoy muy tentada a revisarlo. Yo sé que está mal, pero... No, 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 no. Qué mal ni qué nada. Estás en todo tu derecho porque Julieta es menor de edad y porque lo estás haciendo por su bien. Es que me preocupa que este asunto de las redes la esté comenzando a afectar. En parte por el bullying que le están haciendo en la escuela. Por lo de las famosas inyecciones que se puso. Sí, pero además me preocupa porque si algo tiene Julieta, mamá, es un carácter fuerte como para no dejarse de nadie. Ay, dímelo a mí. Bueno. Y pues todo este asunto de las inyecciones, el que ella se perciba de modo tan negativo, pues le está afectando demasiado. Y más en esta edad tan vulnerable, la adolescencia. Y hay algo que no me checa. No creo que todas esas ideas sean suyas. ¿Tú crees que alguien le está manipulando para que haga esas cosas? Pues es que justo por eso quiero revisar su celular para ver si hay algo más de qué preocuparnos. ¿Y el terapeuta ese que comenzó a tratar a Julieta en línea no te ha comunicado nada en especial? Pues apenas lleva a una sesión. Necesita más tiempo. Pues no se diga más. Revisa ese teléfono. Esto de ir al MPS nos está haciendo costumbre, ¿no? Pero ya hicimos la denuncia y por fin metieron a ese imbécil a los separos. Chaneli, discúlpame. No, no, no. Más bien tú discúlpame a mí que por andar yo tan clavada en mis broncas no me enteré de las tuyas. No, perdón. Bueno, ya, muy bonito. No todos nos disculpamos. Mira, mano, no te corro, pero no sé si te va a hacer tarde para irte a tu cantón. Sí, cuñado. Flequitos, luego vengo a platicar contigo. Eres la mejor novia del planeta. Y tú eres el mejor novia del mundo. Te adoro, monstruo. Nos vemos. Perdón. Nada más de ver tu cara, Samia, me da preguntarte qué encontraste en ese celular. ¿Te acuerdas de los destrozos que hizo Julieta un día en el laboratorio del colegio? Pero ¿cómo olvidar ese desastre que hizo Julieta? ¿Y que te tardaste no sé cuánto en pagar? Pues fue idea de Leandro. Su papá se lo propuso y se lo festejó. ¿Pero cómo crees? Es que de él no me sorprende nada. Me da una rabia, mamá. Porque si fue capaz de eso para meterme en problemas, pues a lo mejor también fue él el que metió el alcohol a los 15 de Julieta. Manuela, no tenemos pruebas de eso, así es que más vale mantener la cabeza fría. En los hechos, Leandro ya no ha insistido en quitarte a Julieta. Es que tampoco puedo confiarme, mamá. Leandro es un... es un cazador, es un oportunista, igual que Libertor. Y si hasta ahora parece que no se ha movido, es porque seguro está esperando el momento preciso para dar el golpe. ¿Qué piensas hacer? ¿Qué puedes hacer? Es que eso es lo peor, que estoy atada de manos. No me puedo ir y desaparecer con mi hija porque Leandro tiene derechos legales sobre ella. Hija, ten mucho cuidado. No lo enfrentes, ¿eh? Hasta que estés bien segura. Pues es que entonces no lo voy a poder enfrentar nunca. ¡Gracias!